Y nos despedimos, muchísimas gracias de todo corazón Chao, chao Y sea Para Martincito que está filmando todo Se terminó La relación entre tú y yo se terminó Con lo que la vida te fui, dice un adiós Ya no queda nada de nuestro amor Que va a un amor, que regresa un amor El corazón de tantas manos de traición Cada la que hizo que pierda la razón Y aunque duela el alma, ya no siento amor Ya no queda nada de nuestro amor Y aunque duela el alma, ya no siento amor Y aunque duela el alma, ya no siento amor Y aunque duela el alma, ya no siento amor Y aunque duela el alma, ya no siento amor Y aunque duela el alma, ya no siento amor O ya no siento amor Listera Y aunque duela el alma Y aunque duela el alma, ya no siento amor Y aunque duela el alma, ya no siento amor Seguimos de esta manera QuisPart A ver Me tens un nombre El corazón de tanto mal me tensionó A ver por acá Cada día te hizo que pierda la razón Ahí, mira, no queda nada Tu amor, tu amor, tu amor Por eso no El corazón de tanto mal me tensionó Con una lágrima te fui diciendo adiós Ya no queda nada Ya no siento amor Ya no queda nada de amor Tu amor, tu amor, tu amor Dice, ay, deja de pedir perdón Solo es más amor Te digo adiós, adiós Ya no queda nada de amor Te digo adiós, 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 adiós Yo no creo que no, yo soy aquel recuerdo, aquel matón, aquel nacido hoy. Ay, déjate pedir, mi amor, no llores más, amor, te digo adiós. Oh, 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 oh. Chao.